Este miércoles primero de mayo, esta es la información en Horacero.mx En tres meses, víctimas denunciaron 220 extorsiones en Veracruz. Ni los curas se salvan. Uno de cada cuatro menores tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Se mantiene la posibilidad de caída de granizo en las zonas de montaña de Veracruz. Publica Agricultura Veda para la Pesca del Camarón en el Golfo de México. Rinde protesta nueva presidenta del Consejo Distrital del Ople en Coatzacoalcos, tras remoción de la anterior titular. Estas y otras noticias en Horacero.mx